A lograr mayor eficacia en la estrategia de desarrollo local, en la búsqueda de soluciones, en las políticas públicas para elevar la calidad de vida del pueblo, llamó Francisco Escribano Cruz, gobernador de la provincia, en el Consejo de Gobierno efectuado la víspera con la presencia de presidentes municipales e intendentes. Entre los temas tratados figuró la rendición de cuentas de comunales acerca de los planteamientos pendientes de los procesos de rendición de cuentas, siendo los más reiterados la recogida de desechos sólidos y el arreglo de viales. Si bien se reconocen afectaciones en cemento y materiales para el arreglo de caminos, se indicó hacer un uso de recursos como piedras y las brigadas de la FARC para mejorar los viales en la montaña, así como el empleo de iniciativas. Los municipios de mayores atrasos son Niquero y Bayamo. La directora de trabajo presentó la situación de empleo y salario, identificando entre debilidades el incumplimiento de 37 empresas con pagos de salario sin respaldo productivo. El quehacer de prevención desde la base denota que aún falta unidad entre los miembros de los grupos comunitarios, indicadores como embarazo precoz y atención a madres con más de tres hijos, así lo evidencia. Se insistió en la urgencia de un mayor enfoque preventivo y no asistencialista. La tarea vida fue evaluada en avance. Si bien se tienen claras las prioridades, todavía el problema mayor está en la falta de percepción de riesgo de las personas que habitan en la cercanía del mar. Es necesario continuar incorporando a los planes de la economía problemáticas como el acueducto de Manzanillo, traslado de viviendas en las zonas costeras, la recuperación de la carretera Granma, la que se ha visto afectada por la situación económica. También se elabora en la recuperación de la playa de Punta y Caco. Escribano Cruz llamó a hacer uso de las potencialidades de cada localidad en función de elevar la calidad de vida del pueblo. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.